¿Te gustaría ganar becas del 100% para nuestro Master en Blender? Entonces este video es para ti. Te invitamos este 9 de abril a las 3 pm hora Colombia a nuestro live informativo, donde daremos detalles de un nuevo reto curso para Blender. En esta reunión te daremos toda la información que necesitas para participar. Te daremos detalles de las becas del Master en Blender, como lo es el de la catapulta y el de personajes para animación. Y revelaremos el nuevo personaje que se desarrollará en este reto curso. Para asistir a este live, solo debes llenar este pequeño formulario haciendo clic en el link que te dejaré en la descripción. Déjanos saber en los comentarios por qué te gustaría participar en este reto. Y si te gustan este tipo de actividades, déjanoslo saber dándole like a este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.